Entonces, esta fue la locación que se decidió en Juárez, y bueno, pues de ahí pasar al tema de Chihuahua. Chihuahua lo estamos planteando para la segunda visita, porque queremos que también Chihuahua tome su realce y tenga su espacio especial para hacer un evento de tal magnitud, es decir, un evento grandote. Como esta ocasión eran dos días la visita, pues nos quedó acomodado Juárez y la zona centro-sur para ya posteriormente cerrar con un evento muy grande y muy interesante aquí en Chihuahua. Ya le estaremos pasando la fecha, pero será en el mes de mayo cuando tendremos ese evento aquí en la ciudad de Chihuahua. Nos regresa en mayo. Sí, señor. Gracias. Gracias a ti.